Esta ya tenía pelos en el sobaco, ya se afeitaba, no... Sí, 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 vale, a ver, me equivoqué, lo siento... Ahí vamos, ahí vamos. No sé, me quedáis así, lo siento que... Porque el que se nos ha metido esta tarde, se metió a vernos, ¿no? O estaba la partida afuera y no decía nada. Y cuando estamos en tríos y cuando echamos la otra, yo no sé cómo va esto, pues pasó de tríos a cuadrones y se puso a jugar con nosotros. ¿Y cómo le vería a Antonio que decirle, echarle, echarle? Porque era peor que los dos. Ya ves, Antonio, que es un ser de luz, ¿eh? Dice, es más torpe que nosotros se acaban de caer el solo de Maduro. Tío, Antonio, que eso pasa a cada quiera y se pertenece el primer día. Ah, no, no. Has ganido la entrevista y no has ganado el mismo. Estoy con Antonio, ¿eh? Y no pasa el cast. No parece lo que... ¿Quién era tan malo según Antonio en el pasado del casting de malo? Mire, la patrulla camina, ¿eh? Que se sigue volviendo. ¡Guau, me matame, 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 matame! Mire, si exigimos poco. ¡Guau! Mira, gente, Antonio. Este que me van a matar a mí. Estás arriba del todo, ¿no? ¡Mierda, mierda! Bueno, creo que vamos a doblar poco. ¿Vienen, eh? No, no, aquí la partida va a ser rápida. Si era la última... Madre mía. Te va a entrar a esta Antonio. Vale, estoy contigo, estoy contigo. ¿Hay alguna altura aquí? ¿Dónde? Ah, no, es que hay dos tiros. Sí, yo también, pero... ¿Tendría alguna altura? Eh, aquí, va a ser picado. ¡Ah, toma, un batiquín! ¿Dónde estás? No, ma. Joder, hijo, madre mía, las vueltas que das. ¿Las vueltas que das? Ay, perdón. Ahora es la primera. No me dispores tú. Pero espera que me cure. Coño, pero que eso es para... Para... No, no, no. Ese no lo ha dado el cudo. Vámonos, Antonio. Me digo, Roseras. Pues ya que yo no tengo lo que tú tienes. Bueno, pero no te sigo. Buah, buah, vale, vale. No pasa nada. Muy ahí va. Muy ahí va a revivir, Antonio. Aunque no, a lo mejor. Joder. Pues te he dicho, no te he dicho. Que no, que me he matado. Que coño, es que me he encontrado uno en la huida. ¿Qué? Venga, y si no, pues nos hacemos otra de esta novela. Bien, 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 va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. A ver, que caiga ya por aquí, a ver, ahí. A ver, a que hemos ganado esta tarde también hemos estado muertos. Bien, en el fondo. Esto no es como empieza, ese no como acaba, ¿eh? Que hay un cofre, Antonio. No te le voy ni a quitar. No sé qué es eso. Espera, que me dio un poco más rápido. Mejor, mejor. Tengo gente, tengo gente. Me siguen, me siguen, me siguen, me siguen. Ahí estoy viendo a la comandante. Bien. Al que te va a salvar. Estás arriba, ¿no? Al que te va a salvar. Bueno, viene de otros negros. A ver si hay camino. No, 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 no. Te ha pasado, te ha pasado, ¿eh? Vale. Ahí. Vale, la tenemos. Vámonos, Antonio. Buscamos un lugar más fácil. Que aquí tengo uno nadando conmigo. Pues, vámonos. Vuelvo a decir. Estamos en construcción, encima. Lo que más me gusta. Bueno, Antonio. Antonio, le queda. Quiero decir, dos solidarios. No, no. Cuau. Antonio muerto. Perfecto. Pues me voy a ir de aquí, ¿eh? De recién contraria, también. No, no conseguimos estar los tres vivos, ni tres segundos. Si, hombre, el tiempo del autobús. Bueno, aquí hay otros, también. ¿Otro qué? No, no. Coge un arma, coge el más. Venga, dale, que sea lo que Dios quiera. O no, que va a venir. Este riesgo, ¿no? Sí, sí. Pero que no se acaba de acceder en reiniciarme. Es que me he puesto con nada para si eso la tiro y me pierdo. Bien, creo que sí. Creo que sí. Venga, pues, voy a buscar a Antonio. Coche y nos vamos, ¿eh? Quédate por ahí, no. Quédate por ahí, no. Sí. No, ahí hay movida, ¿eh? No, por supuesto que no. Quédate un poco más hacia el norte. Quería haberme ido donde comandarte para volver a soltar los dos botellines pequeños que tiene. Claro, ¿y yo qué me entomo? Perdón. ¿Otro manteles tú? Lo que no tiene sentido, lleváles de la mano y no me les tomo a nadie. Ahí, ahí te he tirado. He tirado, sí. Definitivamente te les podías tomar tú, pero... Sí, pero se les ha dejado de usar. Bueno, vale. Con un arma, además. Muy bien. Ahora ya voy a apoyar. Yo sigo al agua, ¿eh? Vale, pasé, vale, pasé. Yo voy a ir, какipuá. Lo de Ando, lo de Ando, lo de Ando, lo de Ando, ya las veo. Vale, vale, no la tengo, la tengo. Ahora te voy a coger esta ermita. Bueno, ya, ahora sí, ahora sí. A ver, tengo cositas, ¿eh? Voy para allá. Tengo zumos pequeños y medio botijo. Voy, voy, espera. O sea, medio botijo viene... Uno y dos. Espera, y ahora nos damos el botijo. Espera un segundito. Bien. Vaya, que les he vuelto a coger. Uno. Espera, espera. Cuando les tenga, suelta el botijo, ¿eh? Dale. Dale, ya. Botijazo. Perfecto. Cuidado. Sí, sí, sí. Alguien ha disparado. He sido yo. Ahora lo hago. Al acabar el botijo se me ha... Bueno, adiós. Es de gatillo fácil, ¿eh? Antes, antes, al principio, que eso no lo sabéis. Nadie, lo voy a contar, ¿eh? Sí, sí, me lo has contado, me lo has contado. Sí, sí. No sabías tomarte la medina sin disparar. Bueno, sí, era la medina, se la tomaba y luego disparaba. Claro, es que estaba todo el rato con el botón. Era los nervios, Antonio. Y aquí te veo solo para lo atentar. Quiero el arma, quiero el arma, por favor. Cógele, venga. Espera, yo también me voy a comprar el arma. Positores no. Es que tengo 5.000. ¿Quieres el arma? Sí, sí, cómpramela. A ver. Deja cogerla. ¿Cuánto falta aquí? ¿Cuánto falta aquí? Uno, quince pone. No sé qué significa. ¿Lo que es? Lo que es. Lo que pone ahí en el... Lo pone ahí en el... Sí, mira. En el... Ah, el otro día había un contador. Acuérdate que dijimos que era lo que iba a tardar y venía el tren. No, pues es que llega, se pone a cero y no viene el tren. ¿Dónde? Antonio, porque... ¿Qué hay aquí? ¿Cómo una especie de reloj? Ah. Para hacia atrás. Para hacia atrás. No sé qué será. Yo creo que era de lo que tarda en venir el tren, pero no sé eso. Vamos a opción a... Ahí. 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 Lo que es tanto que yo no tengo el bien, pues va. ¿Vienes tu coche? Sí. Venga, subido. Porque si no, cuando llegamos nos ponemos a la zona de este. ¿Cómo que no? Uh, guantitos. Ya tengo lo que queréis. Guantes y Torresa. A ver. Ay, esperate. Bueno, no, no estamos en clasificatoria. Aquí no vale lo de… No sé si lo tendré hecho el comandante, lo de instalar los accesorios. Bueno, yo les tengo… Es que me gusta poner la técnica. No es que había una misión que había que hacer. Pero hay pre-regatoria, hay pre-regatoria. No sé si también en esto, ¿eh? Pues que lo ponga, a ver. Yo ya he puesto… Yo ya he puesto… Aferso y aferso. No me sale lo más. Si lo ponen normalmente, voy a atender. Ve por el tren. Ah, está conquistado. Está conquistado. Está conquistado, capaz que lo tenga gente. No me espera. Tácticos, tácticos. Aunque no haya vamos a matar a nadie, no pasa nada. Eso es más táctico que nunca. ¿Pasa el tren? No, no, no veo. No veo, no veo por él. 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 Esta tarde, ¿cuánto se mató yo? Ocho. Ocho. Anteorio sé que no ha estado fino en la que hemos ganado. Eso es lo que pasa, que habéis acabado la puntería y ahora. Sí. Tanto como yo. El combo va a matar a... Aguantar que voy. Bueno, si te ha matado a 8, o el combo lleva a 67. Por qué doble, por lo menos. Eh, eh. Tengo uno. Tengo uno. ¿Dónde? Oye. Aguantar que voy. Me dispara, pero es muy malo. Tanto como yo, que no le he dado. Estamos lejos Antonio muerto Baja para acá Quedaros ahí Blanco te deja basti Coge la tarjeta y marcharos Vámonos, saltimbanqui en la isla y nos vamos, Roseras. Ya, ya, ya. Ese será el mejor plan. Sí, aquí hay isla. Sí, a lo mejor esta está arriba, la isla. Todavía acaba de salir, vámonos. A ver, ¿dónde vamos a gozo el cinturón, Antonio? Lo he marcado. Vale, vale. Vale, vale. Lleva como adelante. Vale, qué bueno ese el comandante. ¡Eh! ¡Janta, janta, janta! Pongo aquí a uno. No le veo. Yo ya estoy dando la... Vale, vale, vale. Y yo disparando, y yo disparando. Aguanta, 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 aguanta. Fuera. Me van a joder, pero aguanto. Venga, a esto yo lo he... Venga, a otro. Bueno, ¿dónde está? Sí. Tengo disparo. Venga, esa rata muerta. Déjame que la sogo un poco. La ratita. La has dado tú, la muerta es tuya. Bueno, vale. Antonio, a ver si nos morimos menos. Si tenéis salpicón, avisadme, por favor. Tengo gente. Tengo gente. Ya, 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 ya. Vuelvo, vuelvo. ¿Dónde está? Ahí le da gusto. Fuera. Muere. Rata podrida. Ahí tenéis sumo grande. No, a mí no me ha tocado. Pero... Yo estoy saco. Tengo otro sumo grande, ¿eh? Tengo otro sumo grande, ¿eh? Estoy casi a tope. Toma, toma, toma. Aquí hay otro, aquí hay otro fío. Tranquilo. ¿Munición cómo va, Antonio? Pues, malamente. ¿De qué quieres? Desafil. Fusil, cruzil. Eh, gente, gente, gente. ¿Dónde estás aquí? Vuelve, rata podrida. Bien. Te he dejado un balas aquí de fusil. Y si quieres, vamos al búnker, que quedarán armas moradas o algo. A ver. A ver. Morados que es prácticamente como nos querían poner a nosotros. Eh, otro. Eh, veo disparos, ¿eh? Otro. Pero que ese pase que está más equipado, ¿eh? Sí, este está más asentado, ¿eh? Me parece a mí. ¿Dónde está? Se me ha ido. Se me ha ido. Míralé, míralé por ahí. Lo veo. Ahí, entre los pinos. Pues, todavía no está. Está muy blanco. Joder, pero sigue vivo. Está muy blanco, pero sigue vivo. Y por ahí, en el puente, otro. ¡Ay, que me matan! ¡Guau! Me voy, que ya van a matar, chicos. Joder. Me acabas de desempezar. ¿Por qué me quedas pinta de vida? ¡Mierda! ¡Fuera! Muerto. Uno muerto. Bueno, vaya hostia, que me he suicidado. Me he suicidado. Por favor, que cagada. Guau. Estar aquí, yo te bajo el puente. Estás... No me han visto. Estar ahí. Dile, dile que te reviva. No, no, está morto. No, no, el que estoy jodido soy yo. ¿Cómo cojones hago yo para...? Sí, es que no sé dónde para qué me... No, que no hay nadie. Yo te revivo. No, que no hay nadie. Yo lo tenía y... Buah. Buah. Voy a ver si cojo la tarjeta del comentante. Hacerlo el loco. Mira, a ver. Yo no voy a ir hasta que no se apoyen de aquí, ¿eh? Bueno, no, no, no. El cuando estaba cerca me ha matado. Yo digo, bueno, a ver. Bueno, tenemos a Antonio vivo. Nuestra última esperanza. Blanca. Joder. Escúchame ahí, si no te han visto. No, no, me quedo aquí, que no me han visto. No, me quedo aquí, que no me han visto. Te han dejado hasta los montes, creo. Están subiendo. Ahora con el teletransporte puedes llegar, ¿eh? Sí, venga, te hagas tres saltos a todos los fóculos. Venga, Antonio, venga, pero no te das pases. La de comandante, muy bien. La mía, feira, mía, de puta madre. El jet, si no le tienes. Que te va a venir muy bien. Venga, y ahora huye como una rata cobarde. El automático, si no le tienes. El arma morada. Antonio, ahora vas súper equipado, Antonio. Vas de puta madre, Antonio. Sí, pero tengo malas noticias. Estás fuera, me tengo que jugar la vida. No, no, vosotros no me adentro en esta ronda. Vete hacia allí, que encima no hay nadie. Pero decídete, pero ¿qué haces, Antonio? ¿Cuál? Vete para donde he marcado. Poner marcado. Es que se está liando, Antonio. Va para donde va, para donde va. Es como una gallina. Llevo un arma en la mano, Antonio, no el botiquín. Ahí la madre que ve para yo. Bien, lo estás haciendo bien, Antonio. Venga, 70 metros tienes la furgona. Vamos, no tienes ahí la furgona a tiro piedra. Yo voy a aterrizar aquí mismo. Sí, porque tengo miedo. En 10, 10, 4. Voy a ir a entrar a este giro, que está medio abierto. O sea, ya lo voy a ir a entrar. Bueno, a ver si me deja cogerlo. Echátelo, corre. Ya. Echátelo, échátelo. Ya, ya me lo estoy tomando. Toma. Gracias, gracias a todos que me refrescan. A ver, a ver si cojo algo. Bueno, si también lo has visto, va. Aquí tienes eso. A ver, toma. Vale, tengo uno grande y una escopeta. Toma, cógete. Toma, cógete. Hostias, es el almohadero. Lo que pasa es que tiene 28 tiros. Toma, toma, toma. 28 tiros tiene. Toma, ya está no es. Toma, ya está no es. Vale, era de puta, borreta. Bueno, eh. Bueno, estar ahí arriba, un follón. Déjalo, déjalo, déjalo. Nos quedamos aquí dentro. Y me acerco. A puerta vuelta. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis vosotros? Yo aquí, Victoria, a 13 centímetros de ti. Ya, pero el otro. Yo estoy abajo. ¿Qué es eso? Espero que estoy bloqueando un poco. Vale. Bueno, tendré que tener las manos. Vale. Ya tengo la torreta, ¿eh? La torreta, ¿eh? ¿Sabes que no? La automática, yo no tengo nada. Más que los fusiles que va de Antonio. Tengo un poco ponernos a trope también de... ¿Qué hacemos? ¿Ven? Venir aquí, venir aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, vale. Ah, vale. Ya voy, ya voy. ¿Dónde estáis? Perdón, no tengo tantos. Tampicos, tampicos. Jajaja. Hasta, tío. Cuidado que se nos arriman aquí medallones. Ojo medallones. Ojo medallones. ¿Has visto lo que hay ahí? Haciendo ahí. ¿Has visto lo que han montado ahí? ¿Qué circo? por la ventana bueno pero nos tenemos que ir antes de girar y para alargarse por el tejado bueno que viene me han disparado mucho hombre como que están viniendo uno muerto bueno bueno me he ido me he ido me he ido de ahí con más miedo que vergonza no sé ni para dónde voy adentro aquí no salgo como salgo de aquí no es que se me puede hacer esto 4 4 4 4 1 aquí aquí me ha matado me ha matado me ha matado me ha matado Antonio Antonio es lo tuyo es el tuyo muestra por favor por favor que vergüenza que vergüenza que vergüenza después de haber muerto 27 veces madre de dios madre dios antonio ha sido titularlo antonio ha sido nuestro héroe sí 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 es que también hemos resucitado un par de veces antonio voy a la sala y me ha dado el desesperviente a ver a ver a ver como no me lo ha dado a mí cuántos muertos tenía yo no me lo habrá dado seguro no había suficientes depende el perro coño ese y vamos el topo con el que ha metido a este sí que le voy a tener que decir que no con no, 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 que juegue con mandante